Ruta accesible Camino de Casa Bermeja, calle Cronista Madrid-Muñoz. Se encuentra usted en la llegada en la zona de musculación al aire libre situada en calle Cronista Madrid-Muñoz, barriada Sagrada Familia. Esta ruta comienza en la zona de musculación al aire libre de Parque de la Alegría, camino de Casa Bermeja. Ha recorrido una distancia de 1.100 metros. Recomendaciones generales antes de hacer los ejercicios. Estas zonas de ejercicios están pensadas para personas adultas. El ejercicio físico que va a realizar debe hacerse de forma progresiva. Comience por un calentamiento suave y vaya subiendo poco a poco de intensidad en el ejercicio. Evite las horas de máximo calor, así como realizar los ejercicios en ayunas o en plena digestión. Utilice ropa y calzado adecuado para hacer deporte y no olvide hidratarse de forma continua. Beba pocas cantidades de líquidos, pero frecuentemente. Su estado de salud debe ser adecuado para realizar ejercicios. Si en algún momento no se encuentra bien, deje de hacerlo y realice otro día. Ejercicios a realizar, elíptica, timón, máquina de dorsales y prensa de piernas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!